Gratísimas noticias para el equipo fémino, categoría sub-17. Hablamos del suramericano, donde la selección Colombia hoy podría asegurar su clasificación al cuadrangular final. El elenco para pasar a la siguiente fase del torneo que se desarrolla en territorio paraguayo. Las superpoderosas ganaron su primer juego ante Venezuela y después golearon 3 por 0 a la mismísima selección argentina. Hoy el rival de turno será la 6 y 30 hora colombiana, la selección de Perú. Y si suma victorias y se queda con los 3 puntos, asegura el tiquete al cuadrangular final. Gratísima ha sido la participación de esta categoría sub-17 del suramericano fémino. Congratulaciones al profesor Pañagua.